¿Quién abandona la competencia hoy? Alfa Bueno, acá estamos Si Viene la escribana ¿Se va Alfa o se va Romina? Yo quiero que se vayan Alfa Yo dije No puedo tener un pulpo Bueno, Mati que recién llega Hace un ratito Acabo de llegar Acabo de llegar, Mati Acabo de llegar, botabas con la cámara Tal vez una de las placas Un Boca River De gran hermano ¿Romina o Alfa? Si no se va Alfa Apago, tiro todas las mierdas Si no se va Alfa Se va Romina ¿Qué? Y si Vamos Señores Ahí va Pará Va a ser El jugador podrá que menos votos tenga Y quien se va de la casa Más famosa del mundo Va a ser quien tenga más cantidad de votos Se ve a que no va a acabar Jugadores Quien se va de la casa Es Quien se va de la casa es Quien abandona la competencia hoy Es Alfa Walter Es Es ¿Quién se va? No quería ser rapido Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Se me tiraron Fue artificial Se va Alfa De la casa De gran hermano Se va Alfa Finalmente Por fin Se va Ese hombre Desagradable Desagradable Se va De la casa Se queda Romina Julio Están tirando ¿Están tirando bombas afuera? Cuidarte mucho Tirando bombas afuera Todos adentro Todos adentro Lo dijo Ojo Exploto todo Ya, nos vemos en Disney Beso a todos Pero sin canción No quiero ninguna canción Acordate Son uno contra seis Todos son uno contra seis Acá Nadie puede cobijar a nadie Vamos Estás re caliente Estás re caliente Viejo La tenés adentro Andá A casa Andá Dúbatela Dúbatela A casa Viejo Chao Chao Por fin Chao 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 Payaso Chao Payaso Payaso Muy bien A ver los porcentajes 52 83 Para Alfa 47 17 Romina Ahí Ahí Hubo muchos votos Pero el porcentaje Ha sido Bastante cercano Bastante cercano Tal vez algunos pensaban Que Alfa iba a tener más Pero no Había mucha gente Que también quería Que se fuera Romina Finalmente se fue Alfa Podés dejar los comentarios Vos ahí ¿Qué te parece? Yo estoy contento Porque yo quería que se fuera Alfa Pero ahora Yo por supuesto Yo sigo con mi favorito Quiero que gane Marcos Así que Bueno Vamos a ver qué pasa Nos veremos En este canal Creo que Francucho Plus En En este canal Con la otra gala O Nos veremos En el otro canal Haciendo Otras predicciones Sí, seguro Ya sabés Tenés mi canal principal Franco Goreto En donde hacemos Todas las cosas de deporte Y por supuesto Aquí reaccionando A otras cosas Que van pasando Por el mundo Como por ejemplo Canal secundario Claro Nuestro canal secundario Y dale like Y suscribite ¿Qué carajo hacés? Que no lo estás haciendo Y es gratis Nos vemos Chau Nos vemos Chau Chau Esto fue Francucho Plus Chau 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 Chau